Colombianos, bienvenidos a este vídeo en donde vamos a hablar sobre las noticias más relevantes de las últimas horas en Colombia empezando por el ejemplo que dieron estudiantes de la Universidad de Antioquia quienes sacaron de su institución a unos hombres que entraron encapuchados prácticamente a generar caos pero los estudiantes se dieron cuenta de que intentaron robarse unos elementos de unos laboratorios y los sacaron en medio de abucheos, los enfrentaron como todos unos valientes como siempre hacen en las marchas porque yo he ido a varias de esas marchas y los estudiantes lo que hacen es ponerse enfrente de todo este tipo de vándalos, todos estos delincuentes y proteger a los del ESMAD, a los de la policía y pedirles que no cometan ningún tipo de vandalismo eso hacen los estudiantes y eso no lo muestran los medios de comunicación ni el gobierno porque yo estoy seguro también que este tipo de personajes están infiltrados por políticos, por gobiernos y bandas criminales para quitarle peso verdadero al objetivo que tienen las marchas y que tiene el paro de este jueves 21 de noviembre y todas las marchas que se realizan en el país porque estos infiltrados prácticamente ni parecen estudiantes si ustedes los analizan no parecen que fueran estudiantes, no parece que fueran jóvenes y que hacen unos personajes dando vueltas por una universidad encapuchados y no llega la policía y no hace nada esto está muy raro pero los estudiantes actuaron como debería ser y como todos unos valientes sacándolos de la institución y de la universidad varios jóvenes que no harían parte de la institución, que no son jóvenes que muchos de los asistentes dijeron que no parecían ni estudiantes que tenían una edad bastante avanzada según los testigos de estos hechos llegaron hasta el campus a provocar varios desórdenes que alteraron la tranquilidad de las clases siempre va a haber infiltrados en este tipo de cosas y hay que esperar de todo este jueves 21 de noviembre en las marchas porque el gobierno está desesperado muchos políticos en el país están desesperados porque los ciudadanos estamos despertando y las marchas de este jueves pues le causaría al gobierno que le toque tener en cuenta todo lo que dicen los ciudadanos y no lo que dicen los grandes poderes políticos y económicos de este país estos vándalos instalaron explosivos en los postes de energía de la universidad e intimidaron a los estudiantes para obligarlos a evacuar varios de los bloques le confirmó la policía Blue Radio además que quisieron saquear los cajeros automáticos que están en el interior del campus aunque el medio no confirmó si lo lograron ustedes van a creer que esos son estudiantes los personajes que hacen este tipo de cosas son criminales criminales infiltrados uno que siempre estuvo en el campus que dio vueltas por una universidad que estuvo cinco años en una universidad nunca me di cuenta que un estudiante tuviera en su pensamiento saquear un cajero automático de la universidad o poner explosivos en postes de energía de luz en la universidad o en el campus estos son delincuentes infiltrados y lo más seguro es que sea un gobierno que los infiltre o bandas criminales ayudadas por un gobierno porque no les parece raro que el gobierno estuviese allanando las casas de líderes estudiantiles de líderes del paro pero no allanaron las casas de los civiles que supuestamente van a salir a protegernos para que no se hagan desmanes o no dañen los bienes públicos este jueves 21 de noviembre a esas personas no las allanaron o por lo menos el patriota en Medellín que ha mostrado armas y una cantidad de cosas no los investigan pero si a líderes estudiantiles que lo único que tenían en sus casas era carteleras, colores y lápices y una cantidad de cosas para hacer sus carteleras para salir a marchar este jueves ah, eso tiene mucho sentido la emisora también señaló que los encapuchados lanzaron papas explosivas para enfrentarse a las autoridades al tiempo que atentaron contra la comunidad mientras que los estudiantes aseguran que esos vándalos no pertenecen a la institución son infiltrados y lo más seguro es que este jueves vaya a haber muchos infiltrados y nos toca a nosotros como ciudadanos evitar que cometan desmanes y vamos a ver los videos que se han publicado en las redes sociales sobre este tema porque ahí se demuestra que los estudiantes no quieren que haya vándalos y no quieren que haya enfrentamientos en las marchas de este jueves 21 de noviembre ¡Eso es el laboratorio! ¡Eso es del laboratorio! ¡Eso es del espectador! ¡Eso es del espectador! ¡Nadie lo va a dañar! ¡Nadie lo va a dañar! ¡Lo necesitamos para asistir! ¡O no, no, no! ¡Eso es del prost duEMO! ¡Eso es del trabajador! Lo lograron sacar del lugar porque los jóvenes no queremos que haya este tipo de vándalos e infiltrados en las marchas que se van a realizar el jueves y además también aparecieron otros videos al respecto. ¿Cómo se le enfrenta? ¿Por qué no se les van a Oakley? ¿Por qué no se les va aened más acá? ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo vemos el Depende de iconicificar los sexuales? Y se han compartido muchas cosas al respecto en redes sociales Como por ejemplo esto que dice Noticias Caracol Estudiantes abuchean y rechazan a encapuchados que provocan disturbios a esta hora en la Universidad de Antioquia Previo al paro nacional Esto que hicieron los estudiantes este miércoles 20 de noviembre en la Universidad de Antioquia Representa básicamente a todos los ciudadanos, a todos los colombianos Que no queremos que haya violencia en las marchas, que todo sea pacífico Y que de esa manera logremos hacerle entender al gobierno Iván Duque Que el país está guiado mal, que vamos por mal camino, que todo lo están haciendo mal Y que hay un desorden terrible como han visto en los diferentes videos que he publicado Y en las redes sociales, en el gabinete de Iván Duque que nadie se respeta Pero vamos a ver que publicó Claudia López sobre este tema porque salió a decir Algo muy bueno pasa cuando los ciudadanos reclaman pacíficamente en las urnas Y en las calles sus legítimas aspiraciones a una vida mejor Salgamos este jueves con alegría, con fe en nosotros Y en la capacidad de honrar nuestros propósitos con acción colectiva, constructiva Porque la estaban criticando porque no había dicho nada Sobre la militarización de Bogotá, sobre las marchas y sobre lo que está sucediendo en el país Estaba perdida posiblemente en el empalme y salió con este video en redes sociales Hola, un abrazo a todos Estuve desconectado unos días descansando Y ahora que me conecto nuevamente a trabajar veo mucha prevención y miedo Sobre la marcha de este jueves 21 de noviembre No hay nada que temer, no hay razón para tanto miedo y tanta prevención Es una marcha legítima, sus convocantes todos son organizaciones serias Que tienen desacuerdos y expresiones legítimas de cambio Y que van a marchar y han convocado esta marcha pacíficamente El gobierno ha dicho, como le corresponde, que tiene que respetar la marcha Y dar garantías para que la gente exprese su opinión libremente y en democracia Esa manifestación legítima no es razón de temor Lo que deberíamos es tener fe, esperanza, en que vamos a encontrar los caminos concertados Para cumplir las expectativas que nos piden nuestros ciudadanos Pero lo que noto es un lenguaje estigmatizante Un lenguaje de miedo, de temor, hasta intimidante Generando una tensión previa e innecesaria que puede producir tensiones y cosas indeseables En vez de actuar así, estamos actuando como en el cuento de Gabriel García Márquez Algo muy grave va a pasar en este pueblo Nada grave va a pasar La gente está expresando unas demandas legítimas Y lo que deberíamos es actuar y prepararnos sin estigmatización De manera tranquila y serena Para expresar esos desacuerdos y para tramitar nuestras diferencias y encontrar soluciones Un gobierno democrático no le puede tener temor a sus ciudadanos Hace unas semanas, el 27 de octubre, 22 millones de colombianos fuimos a las urnas Mayoritariamente pedimos cambio, queremos cambio, vamos a hacer lo posible No puede ser que hace tres semanas eso era cambio constructivo, un llamado a un nuevo rumbo Y ahora es temor No puede haber una ciudadanía para lo local y otra ciudadanía para lo nacional Lo que tenemos que acordar es que le respondamos a esa misma ciudadanía, a sus expectativas de cambio Los jóvenes, las mujeres con razón quieren educación, quieren empleo, la gente quiere seguridad Quiere que le aseguremos que va a tener una vejez digna, unas posibilidades de desarrollo pleno En vez de prevención y temor, acordemos juntos cómo cumplir esas expectativas Estaré mañana, hoy estoy atendiendo la invitación de la Cámara Colombiana de Infraestructura en Cartagena Mañana estaré en Bogotá y acompañaré a muchos jóvenes, mujeres que acabamos de votar, de ganar por el cambio Y que lo vamos a hacer realidad, y el domingo también atenderé la invitación del señor Presidente de la República A los alcaldes electos de las ciudades capitales para que acordemos una agenda concreta De concertación, de empleo, de generación de oportunidades, de seguridad De tantas demandas legítimas que tienen nuestros ciudadanos Vamos que vamos, con fe, con alegría Con capacidad de creer en nosotros mismos En nuestra capacidad de encontrar caminos, a pesar de las diferencias, en medio de ellas Para estar a la altura de las expectativas de cambio que tienen nuestros ciudadanos Y que van a seguir llevando a las urnas y a las calles Y más si insistimos en no irlos y en no honrar esas expectativas con resultados concretos Vamos con calma, con tranquilidad Es muy importante este mensaje que da Claudia López en este momento De invitar a la calma en el país Porque lo que está haciendo el gobierno Iván Duque, el Centro Democrático y todo el uribismo Es incitar a la violencia en el país Porque miren esto que denuncia Alex Flores La policía al mejor estilo de las dictaduras Está recorriendo las universidades de la ciudad Intimidando con el ESMAD Quieren asustarnos Pero la valentía y dignidad del pueblo Son más fuertes que el bolillo y los gases Vamos a ver qué es lo que denuncia ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es lo que intenta hacer el gobierno Iván Duque Metiendo el ESMAD y la policía a las universidades Con un montón de personajes Dando vueltas en motos Obviamente intentando intimidar a los estudiantes y a los ciudadanos Porque saldremos a marchar Y miren esto tan grave e importante Declaran ilegales algunos de los 27 allanamientos Ordenados por Paro Nacional Hágame el favor, en un video anterior Denunciábamos lo que estaba haciendo el gobierno Allanando las casas de los líderes estudiantiles Líderes del Paro y demás Hasta de un medio de comunicación independiente Y no encontraron nada Y resulta que Fabio Espitia, fiscal general encargado Reveló que en total ordenaron 27 allanamientos en Bogotá Con base en los resultados de inteligencia Que advertían que algunas personas estaban vinculadas a desmanes En protestas anteriores y con grupos radicales Tengo conocimiento que algunos lugares No en todos Se encontró material para fabricar explosivos Y en otros elementos que serán de ayuda para investigaciones Tengo conocimiento que algunos allanamientos Fueron declarados ilegales Ilegales ¿Por qué? Por un juez de la república Porque no se encontraron elementos suficientes Que permitieran vincular con eventuales conductas criminales Si ustedes vieron el video que hice sobre este tema Digo que hay unas denuncias bastante graves de ciudadanos Que decían que Las denuncias en las cuales se basaron Para que el juez diera esa orden de allanamiento Eran anónimas Sin ningún tipo de prueba Ni ningún tipo de argumento válido Es decir Denunciaron de manera anónima Con personas enviadas quien sabe por quién Que ya sabemos por qué Pero para no decirlo Denunciaron a estos líderes Y con eso se basaron Para sacar una orden de allanamiento Obviamente no iban a encontrar nada Porque la denuncia era falsa Y el único objetivo era intimidar Y hoy esta noticia nos da la razón Declararon varios de esos allanamientos ilegales Porque no encontraron nada No habían pruebas ni siquiera Para otorgar esa orden de allanamiento Y hoy esta noticia nos da la razón Y además esto me llegó a mí Y esto es bastante grave Resulta que están enviando a los celulares De muchas personas De muchos colombianos Un mensaje que dice Construir no destruir La protesta pacífica es un derecho de todos No permitamos que violentos Afecten el derecho a manifestarnos libremente Gobierno de Colombia Este mensaje me llegó hoy Miércoles 20 de noviembre A mi celular Personal Personal El gobierno de Colombia ¿Por qué tiene mi celular? ¿Y quién le dio la autorización Para enviarme ese tipo de mensajes A mi celular? ¿Por qué? Digamos Que Claro Le dio Claro La empresa Claro Le dio La base de datos Para enviar ese tipo de mensajes ¿Quién le dio la autorización A Claro Para que me enviaran Este tipo de mensajes Desde el gobierno de Colombia? Yo no he autorizado nada Y dice Carlos Cortés ¿Cómo envía al gobierno Este mensaje masivo? ¿Con qué autorización Está usando un sistema de alertas Para difundir mensajes políticos? Y esto es grave Porque están vulnerando La privacidad de los colombianos De los datos Del celular Y eso No ha salido a explicarlo El gobierno No ha salido a explicarlo Ni siquiera la misma empresa De Claro Y esto es lo que está sucediendo Horas antes De las manifestaciones Y del paro En todo el territorio nacional Que como les dije al principio El video Los jóvenes Están dando ejemplo Y eso es lo que no ven Los medios de comunicación masivos Los juridistas Centro Democrático Y el gobierno Que eso no lo van a mostrar En sus conferencias No lo van a mostrar En redes sociales Que esa es la realidad De los ciudadanos de bien Que queremos que las manifestaciones Se hagan pacíficamente Y no con todo este tipo De violentos De vándalos Infiltrados Porque muchos estudiantes Dicen Estos personajes Que llegan acá Con encapuchados No son estudiantes No hacen parte De la universidad Y entran como perro Por su casa ¿Quién les da los permisos Para entrar a las universidades Como si nada Estuviese pasando? ¿Y por qué entran Así como así Y sacan elementos De laboratorios? Esto Ya sabemos Que es lo que Organizan siempre Este tipo de gobiernos Autoritarios Mediofascistas Y tipo de gobiernos Como los de uribistas Para que Se infiltra en personas Que ya se conoce Que hay policías Que se infiltran A este tipo de manifestaciones Para generar vandalismo Y que el objetivo De la marcha Y del paro Pues se diluya En todo ese vandalismo Y en toda esa violencia Para que los medios Se pongan el foco En todo ese tipo de hechos Y no en el objetivo real Que aunque puede que salgan No sabemos cuánta gente Va a salir Pero que salga Digamos 100 mil Un millón de personas En Bogotá Dos, tres vándalos Hacen algo Y los medios de comunicación Y el gobierno Se rasgan las vestiduras Por esos tres vándalos Cuando salieron Esa cantidad de ciudadanos Que marcharon pacíficamente En las ciudades de Colombia Esperemos Que todo salga bien Les deseo a todos Un buen miércoles Y un buen jueves Para que salgamos pacíficamente A marchar en las calles de Colombia Que yo también saldré A marchar en Bogotá Nos vemos en la próxima No olviden dejar un comentario Ustedes que opinan Al respecto de todo esto Síganme en las redes sociales Activen la campanita Nos vemos en la próxima Adiós